En una entrevista mano a mano con Jorge Valdano en Movistar Plus, Karim Benzema habló sobre sus héroes futbolísticos en su infancia, Ronaldo Nazario y Zinedine Zidane, de su estilo de juego siempre tan puesto en el punto de mira. El delantero también habló de cuando era juzgado por su falta de gol. Con mi juego yo quiero mostrar otra cosa del delantero, es difícil pero poco a poco. Además el jugador del Real Madrid contó cómo cambió su estilo de juego por ayudar a Cristiano Ronaldo. Estaba él para meter los goles, cambié mi juego para jugar con él. En Lyon jugaba de otra manera, ahora estoy libre en el campo, me gusta tocar el balón. Con Cristiano cambié, jugué para él. Tenía un chico que metía el doble o triple de goles y te tienes que adaptar. Yo pensé que no pasaba nada, que tenía que cambiar mi juego, dar más asistencias. Dejé de lado mi alma de querer meter goles, sentenció Karim Benzema. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.